Últimos 200 Para mí la hípica es todo, creo que en mi vida no hay nada más que me llame la atención que esto, creo que nací para ser jinete, nací para correr y nací para la hípica. A ver 2, corre bien, 9, 9, 10. Abriéndose las puertas ya te olvidas de todo, te olvidas del hambre, de la sed, de los problemas que uno tiene de la vida cotidiana, te olvidas de que tienes que bajar de peso para correr la otra carrera que viene, ya abriéndose las puertas, eres tú y el caballo y va enfocado en ganar. Comienzan a prepararse, partieron. ... Realmente esto es pasión ¿Qué le diría? Que no es negocio Que aquí todo es apuesta Tú aquí podés venir a la hípica Y disfrutar las carreras No necesariamente tenés que pensar en qué apuestas Que esto es un vicio Esto realmente es una pasión, es un deporte lindo Y el segundo deporte más atractivo Después del fútbol en Chile Y es uno de los que más se maneja el lucas Entonces te das cuenta Que igual aquí hay harta pasión Tenés el hipódromo Chile Tenés club hípico Tenés el Sporting, tenés Concepción Entonces la hípica es trascendental O sea, se da en todo el mundo Hay dos puntos de vista Está el punto de vista cuando erís como espectador Que te enfocás O sea, te enfocás en el caballo que apostás Y también se vive la misma pasión Pero cuando corres tu caballo Es increíble Pero te enfocás simplemente en tu caballo A veces ni te das cuenta Quién va primero Quién va segundo Sino que te fijás en tu caballo O sea, hay como una concentración neta En tu ejemplar O sea, no te olvidás de los demás Y veis como tu puro caballo corriendo O sea, es como que te enfocás mucho en él Entonces es una algarabía tremenda O sea, hay harta pasión Hay harto entre medio de todo eso ¡Gracias! ¡Gracias! Es algo que te gusta Aunque no seas de familia hípica Igual lo llevas en la sangre O sea, tiene que siempre haber alguien Que da el paso inicial No todos nacieron hípicos Entonces es algo que después se descubre Y te das cuenta que te apasiona Que te gusta Es algo espectacular O sea, no tiene como unas palabras lógicas Para poder describirlo Sino que es simplemente pasión Es sentimiento Es adrenalina Porque creo que de verdad Es el único deporte Que tiene esa adrenalina Que ningún otro tiene Porque si en una carrera es muy corta Puede ser un minuto, un minuto veinte Es un minuto, un minuto veinte De pura adrenalina No hay nada más que adrenalina en ellos Siendo viéndolo desde la grada Simplemente uno lo siente Porque igual mucha gente puede decir Como hay algo económico detrás Pero no necesariamente Sino que también hay Una pasión por los caballos De tan solo verlos correr muchas veces Que también a mí al menos me relaja verlos Y por eso creo más que nada La hípica Porque aporta mucho Pues pasión Emoción, adrenalina Que creo que nunca nada me lo ha dado Más que la hípica La hípica La hípica me ha dado un lazo Con mi papá Con mi abuelo Con mis tíos Que quizás Si no hubiese sido por la hípica No habría sido tanto Porque es la única pasión Que de verdad todos compartimos Porque también existe Como el típico El fútbol en la familia Pero yo nunca he sido Un gran fanático del fútbol En cambio en mi familia Somos todos fanaticados por la hípica Y creo que eso es lo que más me da la hípica Es esa unión familiar Porque son años O sea, yo desde que tengo memoria Metido en las carreras O sea, no algo excesivo Pero sí Aunque sea en la casa Sabiéndola Entonces lo que más me da la hípica Es como esa unión familiar Que es como pasar la tarde tranquilo Sin que no hay como moleste Simplemente bien Y claro, hayan penas Victoria Todo se celebra igual Y las penas se pasan ahí mismo Entonces eso sería como lo que más me da la hípica Esa unión familiar Que nada me lo ha dado Y creo que es lo que más me gusta Y me apasiona de ello eso El centro reflash Sexto enfático Séptimo caucho Último arteferro Gran Ducato Dos cuerpos Último 200 Segundo Auguri Tercero filatélico Cuarto Freis Quinto Reflash Sexto enfático Gran Ducato mantiene fácil el primer lugar Tres cuerpos Segundo Auguri Tercero filatélico Gran Ducato sí comentan su ventaja Bueno, mi familia casi toda hípica Tenemos varios tíos, primos Que son jinetes Así que es una vida larga Dedicada a la hípica Dentro de toda la familia Así que prácticamente por eso Se eligió ser jinetes Así que por eso estamos acá trabajando Para mí la hípica es todo Como te digo, nací dentro de las patas de los caballos He podido afirmar a mi familia Tener mis hijos Estar dentro de los mejores jinetes Aquí en Sudamérica Es algo bonito He tenido bonitas experiencias Poder correr en el extranjero He corrido en Sudamérica En casi todos los países He podido estar en Europa En Noruega Escandinavia En Suecia Y también correr en Estados Unidos Así que he tenido una linda experiencia Dentro de eso Así que estoy muy conforme Con lo que gracias a Dios Me ha dado la hípica La parte del cuidador aquí Es muy importante No es solamente igual Que un propietario Que un preparador Es una emoción muy importante Es algo pero tremendo Es una sensación que ustedes no se pueden imaginar Porque uno se dedica cuidando al animal Pero es mi hijo el que va corriendo Es igual que mi hijo cuando va superando logros Y que llegue bien Y en los últimos 200 viene como Una desesperación Un agobio Que no sabe si va a llegar bien Si va a llegar sanito o no Y todo eso es cuando ya termina la carrera Independiente del resultado A mí lo único que me importa Es como llegue mi animal Es como llegue mi hijo en realidad Todos son hijos para mí Es lo que más me importa Es como llegue mi animal El caballo siempre pone su cuota de valentía, por así decirlo, de competencia. Ya cuando está adentro de la pista, es un complemento, somos solo uno. Tú lo sientes que él quiere correr y tienes que empezar a manejarlo, contenerlo. Pero tú estás tan confiado que vas a ganar en cosas de segundo y pases adelante. El caballo hace que la adrenalina sea así, a full, la velocidad, sentir el viento. El caballo lo presienta en todo. En cambio, si tú le das confianza al caballo, el caballo va a ser todo fácil. Ser jinete, vivir a Diego como un jinete. Creo que no hay palabras, no hay algo que defina toda esa gratificación que se siente montar a caballo. Ser el sueño de varios niños, ser el reflejo de varios, creo que no tiene exploración. La adrenalina que se siente única y inefable, creo que es la palabra que más le viene a lo que la mayoría de nosotros sentimos. Comienzan a girar la última curva. Están entrando a tierra derecha. Lo llevo en la sangre. Mi abuelo, mi papá, siento que es la herencia que él me dejó. Mi papá, de chiquitito, me decía que tenía que ser jinete y a mí me gustaba. Siempre me gustó. Siempre tuve el contacto con los caballos y es una pasión que uno lleva adentro. Y la épica lo es todo para mí. El último 200 son los metros finales de la carrera, donde se define. Y bueno, dejas el todo por el todo para poder pasar primero por la meta. Y luchas hasta el cansancio para poder ganar. Más todavía en una carrera estrella, donde vienes peleando con uno o con dos más. Tratas de hacerlo mejor y mantener siempre la compostura. No desesperarte para hacerlo bien y tratar de pasar primero por la meta. Bella Carice sigue muy fácil en el primer lugar. Segunda Atómica, tercera por fuera. Dayan por los palos atropella a Rich Leidy, pasa al segundo. Tercera quedó Dayan. Y la Bella Carice y a Rich Leidy, tercera. Dayan, cuarta Atómica. Lejos, el mejor caballo que he montado en mi carrera como jinete ha sido Penrose. Siento que es una yegua tremenda. En el momento preciso para mi carrera, para poder destaparme, me ayudó a ganarme un grupo uno. Con ella nos entendimos a la perfección. No hemos salido de la tabla de las veces que la he montado. Siempre he estado en el primero o segundo lugar. Es una yegua que tiene una calidad, tiene un temperamento, que son de los caballos campeones. Para mí ella es el mejor caballo que he montado en mi carrera como jinete. 400 metros finales y pasa por fuera Penrose. En primer lugar, segunda Margarit Marina. Tercera de Yod. Cuarta queda Sos Bellísima. En el quinto se ubica por los palos. Soy orgullosa, 200 metros finales, Penrose, 6 cuerpos. Segunda de Yod. Tercera Margarit Marina, está pasa al segundo. Tercera de Yod. Cuarta por los palos. Soy orgullosa. Muy fácil Penrose. Siete cuerpos. Soy orgullosa. Pasa al segundo. Gana fácilmente Penrose. Segunda, siete cuerpos. Soy orgullosa. Tercera Margarit Marina. Cuarta de Yod. En el quinto por pasión. Sexta ante Leidy. En el séptimo queda por los... Mi sueño es llegar a Estados Unidos. Tratar de ser uno de los jinetes chilenos que estén dando de qué hablar allá. Así como lo fue José Santos. Me gustaría llegar a ser uno de los mejores de Chile. Estados Unidos ubica Penrose en los 300 metros finales. Con Brownestor de Chile que sigue en el primer lugar y comienza a cortar distancia el chileno. Yaprimo. Yaprimo está a cuerpo y medio. A un cuerpo ahora. Yaprimo el chileno va pasando al primer lugar. Se lo queda a un cuerpo y medio para Unestor. Tercero a cuatro. Un cuerpo en los mar. Cuarto se ubica Penrose de Chile. Muy fácil Yaprimo. Se acudica el antiguísimo quinto. Launching Latinoamericano 2019. Últimos 200. Los últimos 200 son... Es adrenalina pura. Se dilata la algarabía máxima de la gente. Se escuchan los gritos. Se escucha gritar a tu caballo con tanta pasión. Con alegría. A veces... Igual seguí. O sea, ves que caballo se va quedando atrás. Igual lo seguí gritando. O sea, en los últimos 200 siempre está toda la pasión y toda la algarabía de... de la expectación de que cruzará la meta. ¡Gracias! 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 Muchas veces ha pasado que uno ve la carrera y uno ve un caballo que viene corriendo solo prácticamente el último 200 y de la nada aparece otro caballo y lo pillan esos últimos 200 metros que son completamente cruciales y también son los metros que tienen toda la adrenalina del mundo porque es cuando uno empieza a gritar ...por el centro más alineadamente Bell lo hace por fuera, triunfo rotundo por los palos, cuatro iguales Omenach por fuera en violeta atropiada lo que viene siendo el segundo metro estrecha de llegada entre Bell y Omenach enfrentando los últimos 250 metros para el Gran Clásico el ensayo Cristal, Martínez Tom en primer lugar segundo Panguilemo Chapantás y Paloma Infiel avanzan violentamente faltan 250 metros finales Chapantás está en medio cuerpo Paloma Infiel por fuera, Paloma Infiel Pasando al primer lugar, Paloma Infiel Telestuel Chase adjudica el Gran Clásico el ensayo Cristal versión 2007 Último 200 no cachaná en el primer lugar Segunda World Cup, tercera Light Ride a pescueso, cuarta Bacanesa quinta Suica sale a sembrar a corta distancia Light Ride por el lado interior World Cup por fuera, más abierta sale a sembrar Cuatro Cacigales y gana por el centro World Cup Faltan 200 metros para el Gran Clásico el ensayo versión 2005 a corta distancia, Crystal Light por fuera Iniciado, tropellada Pórfido Frente Ruso se mantiene con ventaja Crystal Light por el centro, Pórfido por fuera Tres en una línea, Pórfido gana el Clásico el ensayo versión 2005 Último 200, Lido Palas aumenta su ventaja a medio cuerpo Segundo Penamacol, reacciona Penamacol por los palos Lido Palas mantiene cae su ventaja sobre la Onacor Este sigue tratando de corta distancia por los palos Lido Palas aumenta su ventaja a medio cuerpo y gana Lido Palas Casablanca están faltando, 250 metros finales A corta distancia Chacleto nuevamente por fuera Lo ven haciendo Salgrosso de Brasil Y Belguatrin de Chile Palma a palma los tres ejemplares Haga ventaja la chilena Belguatrin y gana Belguatrin de Chile Último 200, Consul Romano 7 cuerpos, Feliz de la Vida En el segundo lado, comienza a cortar distancia Tercera Casectanía, cuarto Buda Consul Romano, con el primero Feliz de la Vida, se ha cortado distancia Feliz de la Vida alcanzando, Feliz de la Vida En el segundo lado, cae esa ventaja a pescueso Y gana Feliz de la Vida Ya pasaron los últimos 200 Y a Primo mantiene muy fácil el primer lugar Sigue aumentando ventajas Cuatro cuerpos y medio Segundo El Espreso Y gana fácilmente Ya Primo, segundo El Espreso Tercer Buda Nostor, cuarto Cicón Ombar En el... Van enfrentar los últimos 200 Con Memo en el primer lugar Seguido de Wolf a pescueso Dos casi iguales Ventaja para Wolf de Memo Wolf pescueso ventaja sobre Memo Lo aumenta a medio cuerpo Wolf un cuerpo, cuerpo y medio Fácil Wolf sobre Memo Cuerpo y medio Y gana Wolf segundo Memo 200 Por ti la Vida pasa al primer lugar Segunda Artemisa de Troya Tercera Carta de Amora Cuatro cuerpos Cuarta se ubica Olor de Verbena Quinta de Beter Por ti la Vida cuatro cuerpos Olor de Verbena pasa al segundo Tercera se va a ubicar por fuera De Beter y gana fácilmente Por ti la Vida Segunda Olor de Verbena Tercera Cuando nos vemos enfrentados a los metros finales A solo 10 segundos de cruzar la meta Podemos olvidarnos de todo Y solo vivir el momento sustituyendo El patrón normal de la vida Algunos saborea la derrota Otros verán del esfuerzo Una recompensa como lo es la victoria Por un segundo dejamos todo atrás Para conservar La belleza del duro